El mes de abril de 1912 comenzó con un eclipse de luna. Hay mil supersticiones con respecto a este fenómeno natural. Quizás alguno coincidiera con el hecho de que, cerca de la medianoche del 14 al 15 de ese mes, en medio del océano Atlántico, el Titanic, que realizaba su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York, con 2.200 personas a bordo, colisionara con un iceberg, se hundiera y perecieran 1.517 pasajeros. Tres días después, el Carpatia llegó a Nueva York con los 705 supervivientes del naufragio sobre el que más se ha escrito. La muerte barrió con su guadaña la superficie de la Tierra ese año, como hace todos los demás. Pero, quizás por las circunstancias, 1912 hizo que se hablara más de la dama de negro que te lleva de viaje sin retorno. A principios de año, el explorador británico Robert Scott llegó al Polo Sur, poco más de un mes más tarde de que lo hiciera el noruego Roald Azmundsen. Entre esa fecha y el 29 de marzo, toda la expedición fue perdiendo la vida, en diferentes circunstancias, pero en todos los casos, víctimas del agotamiento y el frío. Los tres últimos en morir lo hicieron juntos. Robert Scott dejó una carta de despedida en la que pedía, encarecidamente, que cuidasen de su gente. Y el 9 de junio, un hecho luctuoso robó la tranquilidad a una localidad de Iowa. Un homicidio que hoy, más de 100 años después, aún no está resuelto, y que dio en llamarse los asesinatos del hacha de Villisca. La familia Moore, compuesta por el matrimonio y sus cuatro hijos, así como las hermanas Schillinger, amigas de una de las niñas, fueron golpeados salvajemente con un hacha hasta morir, mientras dormían, y en circunstancias que aún no se han aclarado. El reverendo George Kelly fue juzgado dos veces por este asesinato, pero en ninguna de las dos ocasiones, el jurado lo encontró culpable. La luna es objeto de muchas supersticiones, pero también de grandes composiciones musicales, como una canción popular, que se publicaba ese mismo año de 1912, y cuyo título es Moonlight Bay. La letra fue escrita por Edward Madden, y la música por Percy Wenridge. Es una canción que suele cantarse a capela para cuatro voces, en lo que se conoce como Cuarteto de Barbería. Las primeras grabaciones de esa canción datan de ese año, y se hicieron a cargo del American Quarry y de Dolly Connolly. Hay muchas versiones, entre ellas la de Glenn Miller, Doris Day, Bing Crosby, incluso The Beatles. Pero nosotros nos quedamos con una que realizó Gene Kelly, que nacía ese mismo año de 1912, el 23 de agosto. Con él abrimos la ventana de la radio, que dedicamos a la memoria musical de la inmigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija, y esto es Pasaje de Ida Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!